Amigos, la mejor mega rampa del mundo, pero con 30 personas y con coches nuevos creada por franeros, chicos, por quien va a ser sino por el loco ese Estamos a día 10, chicos, ya faltan solamente dos días para que quiten la nieve de GTA ¡Sí! Porque parece que soy un presentador de Disney Channel, tío, a veces, en serio, no lo entiendo, tío ¡Ay, como vuelo! ¡Como vuelo! ¡Como vuelo! Vale, creo que si bajo la moto justamente ahora caeré justamente en el punto de control y podremos ser felices para siempre y comer perdices y dormir juntos y hacer maldades en la noche Vale, 4 puntos de 26, amigos Somos 30 personas y presiento que voy a ganar esta rampa rapidito, la verdad, rapidito y fácil, ¿eh? Rapidito y muy fácil, chicos Hostia, habéis fijao que... Es que, claro, acabo de caer, acabo de llegar a una conclusión, chicos, que me acabo de petar la cabeza O sea, alguien que esté ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, el freno de mierda, mierda! ¡Igual el freno! ¡Tengo un turbo! ¡Ay, Dios santito del señor! Estuve a puntito, cabrón O sea, acabo de llegar a una conclusión, chicos ¿Os habéis dado cuenta que un matrimonio de un hombre, bueno, de un hombre y una mujer, o de una mujer y una mujer, o de un hombre y un hombre Que lleven... O sea, que tengan ya los dos Sesenta y... Ocho años ¡Ah! ¿Sois conscientes de la de veces? ¿Que han hecho cositas? O sea ¿Sabes lo que te digo? ¿No? Es que puede llegar... Puede llegar a las... Mil y pico de veces, o dos mil veces haciendo cositas ¿No? Hostia, hermano No veas, ¿eh? ¡Tía Paola! Vale, 7 puntos de 26, amigos Tenemos en primera posición a Lu y a Juanjo Que, madre mía, o sea, vienen... Vienen que lo parten, ¿eh? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Mira, 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 mira Que truquele, mira, que truquele, mira, que truquele Que si fuera un coche normal me habría salido un poquillo mal Bueno, espérate, tenemos el toreador ¿Puedo volar con el toreador? Bueno, ¡ojo, ojo, ojo! Mira como vuelo, mira como vuelo Mira como vuelo, mamá Mira como vuelo, mamá Mira como vuelo, mamá Mira como vuelo, mamá ¡Ah! Dios, no, 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 no Me niego, me niego, me niego ¡Me niego! ¡Me niego! ¡Me niego! Ay, que mal lo paso Con estas cosas, de verdad Ay, que mal que lo paso, eh De verdad, lo paso fatal con este juego Vale, amigos Primera posición Recuerdo que somos 30 personas en la carrera Bueno, 29 Porque hay un chaval que ya se ha chocado aquí encima Hay un chaval que ya se ha chocado aquí y se ha salido Somos 29, eh Voy primero a tope de power 10 puntos de 26 Ok, mira, 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 mira ¡Ahhh! ¡Dale, chicos! ¡Nada, nada, nada! ¡Uy, uy, uy! ¡Controlado, chicos! ¡De verdad! ¡No os pongáis nerviosos! ¡Controlado, chicos! ¡Controlado! ¡Controlado! ¡Je, je, je! ¡Ahhh! ¡Machata, machata, machata! ¡Machata, trompeto! ¡Ahhh! ¡Controlado, chicas! ¡Unde estabas en la vecina! ¡Amonos! ¡Je, je, je! ¡Qué facilito, eh! ¡Qué realmente facilito! ¡Qué facilito es este juego, eh! ¡Es que es tan facilito, tío! ¡Ay! Eh, vale, 13.26 Contra el Danny Red contra 30 personas, en fin ¡Uy, es que hay un montón de peñas, eh! ¡Espero que no toque ningún vehículo grande! ¡Uf, la chute! ¡Como haya algún vehículo grande! ¡Acabamos de llegar al ecuador de la carrera, eh! Vale, RocketVoltic, saltito por aquí Saltito para abajo porque tengo ganas de llegar ya al suelo Se me ha antojado ¡Nada, nada, nada! ¡Está completamente controlado! ¡Tiapaola! Hostia, el coche que llevo es un poquito tiapaola, eh Hay que decirlo ¡Ay, me encuentro mal! ¡Me duele la barriga un poco! ¡Ay, otra vez el amarillo! ¡Está de mierda! ¡Ah, me duele! ¡Ay, me duele la barriga, me duele la barriga, me duele la barriga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo bajé haciendo la técnica de David Bisbal! ¡Giro, que giro, que giro, que giro! ¡Increíble! Oye, hermano, ¿pero qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Oye, yo no es por nada En plan, no sé si estamos siendo conscientes De lo que está sucediendo aquí Pero, de momento La mega rampa perfecta O sea, llevo 16 puntos de 26 Sin tener que reaparecer Sin tener que reaparecer No tiene sentido, hermano Bueno, y llevo a Luz detrás En segunda posición, que tampoco he tenido que reaparecer nunca Esto es increíble, tío Uy, ahora el vigilante Vale, calma, calma, calma Tira pa' abajo, tira pa' abajo Perfecto Recargamos el turbito Todo completamente controlado Tira ahora pa' arriba ¡Ay, qué control, por favor! ¡Madre mía, qué control, eh! Parece esto una promoción de Durex ¡Qué control, coño! ¡Madre mía, qué control! ¡Qué control! Es increíble Está siendo... ¿No os está dando placer visual, chicos? Esta mega rampa, tío ¿No os está dando placer visual, amigos? En serio, pregunta seria ¿Cómo que Durex? ¿Qué es Durex? Buscadlo, buscadlo en Google Verás que guapo Búsquenlo en Google Durex es la marca de la felicidad, amigos Es la marca que hace que el mundo siga adelante La gente dice No, el Mercadona No, la ropa de ida Creo que la ropa de ida Amigos, la marca que hace que el mundo siga adelante Es la marca Durex ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy! 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 ¡Me caigo, no! 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 ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡Olé! ¡Vamos! Sale bien, sale bien, sale bien ¡Ay! ¡Qué mierda que soy, coño! ¡Ay! Ya, ya, tengo que cargar el mano Tengo que cargar el mano Voy a cargarlo Voy a cargarlo A ver, están saliendo las cosas muy bien Como para coger yo el freno, ¿no? Vamos a hacer truqueles, chicos Están saliendo las cosas muy bien No creo que me caiga, la verdad Hoy no noto vibras de fails De hecho no las noto, tío, no las noto Vamos ahí, el coche sandía Vamos ahí, el coche sandía El coche sandía, tío Los nombres que le ponía yo a mis coches cuando tenía 17 años Chicos, este va a ser el coche sandía ¡Ay! 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 ¡Uy! 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 ¡Cómo me he puesto otra vez, ¿no? ¡Hostia! ¡Cómo me he recompuesto, ¿no? Y caigo otra vez perfecto ¡Veinte! 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 ¡Se, amigo! ¡Ay! ¡Oye! Tengo un montón de sed, tío De verdad, voy a beber, voy ganando tan de paliza Que voy a beber un poquito de agua, ¿vale? Porque es que tengo una sed de repente Tener muchas ganas de beber agua ¿Por qué puede ser, amigos? Creo que es un síntoma De... De que te tienen que pinchar insulina En plan, ¿cómo? ¿De diabetes puede ser? O sea, la misma estoy patinando Creo que es un síntoma de diabetes A ver, pero yo bebo agua como una persona normal, la verdad Quizá un poco más De lo normal, pero porque Entreno literalmente cada día dos horitas Dos horitas y media, ¿sabes? Entonces, normal que... Y sudo como un hijo de... ¿Sabes? Entonces... De diabetes y depresión arterial alta Ah, amigo Joder, tenemos aquí un médico, ¿eh? Tenemos aquí un cirujano A ver si me pega... A ver si se enrolla ahora Y me hace una operación en la pinga Que me mide un centímetro, cabrón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quiero venir contigo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Vale, vale, me recompongo, me recompongo Me recompongo, me recompongo Hostia, de verdad me estoy mareando, ¿eh? Ay, 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 ay Ay, 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 ay Uy, 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 uy No, no pinta más bien No pinta, me van a remontar, ¿eh? Creo que me voy a poner segundo ahora Tiene toda la pinta, tiene toda la pinta que... ¿No? Si Vale, Benja... Ah, no, 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 no Sigo primero Ah, no, chicho monito segundo Y lo tengo aquí atrás, eh Tengo aquí atrás ¿Qué hacemos con eso, chicos? ¿Qué hacemos con eso, chicos? ¿Qué hacemos? Contadme, ¿qué hacemos con...? ¿Qué hacemos con el graciosito del vigilante, chicos? ¿Qué hacemos con él? Venga, va, digan cosas en el chat Digan cosas en el chat ¿Qué hacemos con él? Vamos allá Vamos allá Oye, he visto hoy en TikTok Que Anuel Tiene Un coche anfibio ¿Eso es real o es mentira? Oye, de verdad, que me voy a morir otra vez Ay, de verdad Por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor, por favor La otra vuelta, la otra vuelta, la otra vuelta Pero no te vuelvas a caer Vale, menos mal Vale, bajamos marcha atrás, chicos Bajamos marcha atrás Hostia, de verdad Ha sido, ha sido Ha sido loco, eh Ha sido loco, eh Es real Hostia Tiene un coche anfibio, hermano Qué guapo, ¿no? Oye, no os daría mal rollo Pero no te imaginas Tiene un coche valorado en un millón de dólares El cual te dicen que Ojo, ojo, chicos Que ya es la última bajada, eh Y tengo a Juanjo detrás, eh Y os dicen que puede entrar en el agua ¿Os dos lo meteríais en el agua? Yo no sé Bueno, claro, si tienes un coche anfibio De un millón de euros Es porque tienes Cien millones de euros, ¿sabes? Entonces te la suda un poco El último vehículo es muy complicado, Dani Ay, Dios santo, chicos A saber A saber que ha puesto Frampollas en el último vehículo Para tocarlo en la puta A saber lo que ha puesto Gracias, Fran Gracias por tanto, Fran Gracias por tanto La verdad, que haríamos sin Fran, eh Que haríamos sin Franero, chicos Me encantaría ver a Franero en su casa, tío Diciendo Hostia, me ha quedado la mega rampa perfecta ¿Cómo puedo hacer para Para echar todo Mira el trabajo que he hecho A la mierda Voy a poner este último vehículo Un vehículo de aeropuerto Que no le gusta a nadie Que a todo el mundo le danse Voy a ponerlo Voy a ponerlo Para cagarme la mega rampa Venga, ¿por qué no? Voy a ponerlo Para cagarme la mega rampa Venga, ¿por qué no? Me adelanta Chicho Monito Polla, tío Me adelanta Chicho Monito Polla Mira, lo tengo ahí delante Mira, como me choques Te expulso de la crew Bien hecho Así me gusta Respetando a tu jefe Chicho Monito Como me choques Te expulso de la crew Perfecto, Josué Así me gusta Respetando a tu dueño Vale, Chicho Monito Perdón, perdón Chicho Monito Acabas, es que el freno Ni te frena O sea, suena el efecto Pero ni te frena Oye, de verdad Como me gane Chicho Monito, tío Como me gane El chinchón este, tío Ay, ay, ay Venga, venga, venga Venga, chicos Concentración, concentración 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 De dos en dos De dos en dos Hay que mirar atrás, eh Hay que mirar atrás 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 Viene un amarillo Viene un amarillo de mierda, tío Vale, Chicho Monito Chicho Monito Hasta luego Ay, Chicho Monito Tenías que tocar los cojones ¿Verdad, hijo? Tenías que tocar los cojones Si no, no te quedabas contento Ay, qué susto Me acabo de adelantar El FC Barcelona, tío Y casi me matan Es que este vehículo Si vuelca te muere Si vuelca te muere Pero no pasa Porque lo tengo Completamente controlado Chicos Bueno, Chicho Monito Saludos, brother Eres un poco malo, bro La verdad Me aburro Me aburro jugando contigo Chicho Monito Bueno, de Scorpión Nada más Que por el susto De Scorpión Ese no va a jugar más En todo lo que queda De directo No, bro, bro Chicho Monito, bro Qué fácil me la has puesto Bro, de verdad Qué fácil me la has puesto Venga, vamos a dejar ganar A Chicho Monito, chicos Vamos a dejarlo ganar Vamos a dejarlo ganar Venga, Chicho Monito Que te voy a dejar ganar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Chicho Monito? ¿Has perdido? Empújame, empu... No, 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 no Uff, que viene un coche A empujarle ¿Has perdido, no, Chicho Monito? ¿Qué tal, Chicho Monito? ¿Quién ha ganado? 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 ¿Me puede salir marcado? ¿Quién ha ganado? ¿A no, Chicho Monito? ¿Has ganado ni red? ¿Has ganado ni red? ¿Has ganado ni red? ¿Has ganado ni red? ¿Has ganado? ¿Has ganado ni red? Porque Te ha apagado Porque está la pantalla un poquito Te ha apagado Hola chicos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la pantalla Se ha quedado negro ¿Qué nada no? ¿Qué nada no? Bueno amigos Quitadme mi cámara Para que lo veáis Daddy Rebe Primera posición Que no te veis Espectacular Por... Ay Dios mío Por cien milésimas Por cien milésimas Por una décima parte de segundo Se me caen los cojones Uf Qué susto Qué susto he pasado